Dios mío, con todo mi corazón, me arrepiento de todo el mal que he hecho, y de todo el bueno que he dejado de hacer. Al pecar, te he ofendido a ti, que eres el supremo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar, y huir de las ocasiones de pecado. Señor, por los méritos de la pasión de nuestro Salvador, Jesucristo, apiátate de mí. Dios mío, con todo mi corazón, me arrepiento de todo el mal que he hecho, y de todo el bueno que he dejado de hacer. Al pecar, te he ofendido a ti, que eres el supremo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar, y huir de las ocasiones de pecado. Señor, por los méritos de la pasión de nuestro Salvador, Jesucristo, apiátate de mí.